¡Suscríbete! Aquí control de misión. Scott, tienes una llamada. Es tu hijo. Adelante, pásamelo. Hola, papá. Hola, Mike. ¿Aún sigues enfadado por el helado que se me cayó en el coche? No, hijo. No te preocupes. Ahora mismo no podría estar enfadado por nada. Qué bien, porque creo que esta vez la he liado de verdad. Bueno, habla con tu madre. Yo ahora no puedo... Adiós, papá. Nos vemos en cuanto vuelva. Adiós, Mike. ¿De qué estás hablando? ¡Abuelo! ¡Papá nos va a matar! ¡No hay manera de parar esto! ¡Ay, mi madre! ¿De verdad nos vamos a la luna? ¡Sí! ¡Nos vamos a la luna! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.